No fallecer Qué lástima fue para ti, Vegeta Pero para mí no fue más Esta es la primera vez que unos insectos como ustedes se burlan Nunca los perdonaré, insectos No sabéis sufrir lentamente hasta que nos quedan ¡No se me escaparán! ¡Prepárense a morir! ¿Quién ganará? La batalla con sus malos insectos ¿Por qué no crees, Prince? Estás muy equivocado si querés poder deshortar fácilmente ¿Qué es tan grande tiene el muestro? No se iguala al de él Tal como lo has dicho ¿Creen que tres hormigas puedan ganar a un dinosaurio como yo? Sí, pues, ganaremos la batalla si nosotros tres peleamos juntos Y yo estoy a punto de convertirme en el Super Saiyajin que siempre has tenido, Prince Tus palabras tienen algo de credibilidad en el sector ¿Por qué no te transformas si nos enseñas quién eres en realidad? Está bien Si tanto quieren saber, se los demostraré Así que pongan mucha atención Es raro tener estas oportunidades De ahora en adelante, ya no pienso jugar más Todo esto es una pesadilla Tengo más poder de que uso Puede que luche un poco agresivo Ahora mi poder de pelea excede más del millón Más que falla, veo que no me creen Se los demostraré ¡Es un miserable! ¿Estás impaciente, verdad? Super Saiyajin ¡Detente! ¡Asqueroso insect! Pobre criatura, pensé en salud No tiene que ir, son un truco de un lugar ¡Guardando! ¿Por qué no te preocupas por ti en lugar de esa basura? ¡Vamos! 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 Este... ...se deja... ¡Vamos! 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 Y ahora, niño pequeño, ¿cómo quieres ser? ¡Ven, Loreta! ¿Por qué no vienes a ayudar? ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, espera un poco más. Primero, déjame terminar con este chiquito. No me importa si ese niño mueve. ¿Por qué es lo que hagan con Frieza? ¡Su poder es perrítmico! ¡Pum! 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 ¡Soy tan vínculo! ¡Por fin he llegado! ¡Qué alivio! ¡No estábamos esperando que sea vínculo! ¿Ese tornudo es Frieza? Es verdad. Ese sujeto sí que aparece. Una bestia real. ¡Pum! 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 Parece otra dimensión. Discúlpame por lo de hace un momento, pero tú me provocaste. Dije que eras más fuerte de lo que pensaba y decidí enseñarte mi verdadero poder. Ahora te enseñaré mi poder supremo. De acuerdo, peleemos bien. ¿Qué dijiste? Así que me estabas peleando correctamente. ¡Yo ganaré! ¿Qué te ocurre? No sabía que los mamekuseín también sabían que. Pronto lo entenderás. ¡Asqueroso insecto! Su poder no tiene límite. ¡Te parece a morir! ¡Te parece a morir! ¡Te parece a morir! ¡Acaso quizás tú! ¡Tiene dos veces! ¡Tiene dos veces! ¡Ataca! ¡Ahora mismo te eliminas! ¡Bravo! Creo que no serás el usuario de despegar nuestra vida. ¿Qué pasa? ¡Chau! ¡ horí看! ¡Ja! ¡Muy puede! ¡Muere! ¡Muere! ¿Acaso pensaste que este era mi verdadero peor? ¡Muere! 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 Primero haré que te sientas desesperado. Tendrás una desesperación desesperadora. Pero yo me transformo. Mi poder crece desmesuradamente. Todavía me faltan dos transformaciones. ¿Entiendes lo que trato de decirte? ¡Claro que lo entiendo! ¡Dijo que le faltan dos transformaciones! ¡Muere! Bueno, entonces se las demostraré. ¡Son los primeros que verán esta grandiosa transformación! ¡Verán la segunda transformación del Gran Freezer! ¡Muere! ¿Qué te parece si comenzamos con la segunda transformación? ¡Muere! 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 ¿No quieres intentarlo nuevamente? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ahora sus ataques son detalles! ¡Dudo que logres salir inmersos! ¡Caldición! ¡De acuerdo! ¡Fue increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Caldición! ¡Ahora suena la fuerza! ¡Buenos amiguitos! ¡Nunca podrá alcanzarme! ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cobarde! ¡Vamos, ya estoy! ¡Detente! ¡Detente! ¡Dete por ir! ¡Fue su poder! ¡Ah, ese señor es muy fuerte! ¡Después de reponerse, se cumplió en orden de vida! ¡Ese niño es un Saiyajin! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se ven! ¡Mi última transformación! ¿Qué es lo que ocurre? ¡Hacado Freezer! ¡No ha acabado con su transformación! ¡No ha acabado con su transformación! ¡Chita, ja! ¡No ha acabado con su transformación! ¡ boilé! ¡Suscríbete! Estás muy confiado, Vegeta, o tal vez te volviste loco por tanto. ¡Joder, yo te vi! Ya no me hagas reír. ¿Por qué esa leyenda del Super Saiyajin? No resultó ser más que una tontería. La vez de morir lejos puedo sentir sumustruoso. Es una preciente verdadera. ¡Ese señor es terriblemente fuerte! ¡Morirás junto con este planeta! ¡Toma! ¡Ah! ¡No, por supuesto! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Activo estupido! ¡Toma! 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 ¡Muchos ataques! La pelea ha terminado La pelea ha terminado La pelea ha terminado